Buen día amigos, soy Político General. En esta ocasión nos está llegando lo que es una flecha completa de una Ford Transit modelo 2020. Tiene el problema particular que hemos mencionado en videos anteriores, que es tronido al dar la vuelta como matraca. El crack, 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 crack. ¿Por qué se genera este detalle amigos? Porque este tipo de flechas la lleva, o bueno el cliente me la está trayendo, de parte de una paquetería. Entonces, son de uso rudo, esas camionetas y por lógica se dañan, pues constantemente. Mostramos, te llegan por favor, que son los cubrepuelos originales, como nos damos cuenta, por las abrazaderas, que vienen las grandes, lisas, de ambos lados. Y obviamente de las abrazaderas chicas, si son como de pellizco, como de apriete vaya. Entonces, la tarea del día de hoy amigos, es renovar la flecha de este cliente, específicamente, me está pidiendo nada más, reemplazar la espigalada rueda que está dañada. Pero en ocasiones, clientes nos piden renovar la flecha de este cliente, que es cambiar cubrepollos, aunque no tengan nada más, pero en este caso vamos a respetar su punto de vista de aquel día. Entonces, iniciamos con el proceso de desarmado, porque también quiero aclarar un dato muy importante, que este tipo de juntas emocionétricas, la dos ruedas, de Ford Transit y de las más modernas, no salen. ¿Por qué? Porque los fabricantes diseñan las piezas o las flechas, con encajes muy raros, muy diferentes a los diseñadores anteriores, para que nos salgan. Entonces, vamos a mostrar, como hacer el proceso de intercambio, y claro, también queremos invitar a toda la gente que tenga un problema, ya sea en particulares autos, o carros, prácticamente de paqueterías, para que vengan con nosotros, y dejemos la solución a su problema. Iniciamos el proceso de desarmado. Iniciamos amigos, con el proceso de extracción de abrazaderas. Es muy importante utilizar lentes de seguridad, para evitar accidentes. Te llega por favor, en este tipo de abrazaderas, tenemos un, como que un encaje, que hacen de fábrica, ahí se puede ver. Entonces, con un martillo, unas pinzas y un desarmador, vamos a volar. Ahí se puede ver, y con este método, extraemos la abrazadera. Siguiente paso amigos. Pero, si se dan cuenta, la grasa es muy líquida, de agencia, demasiado líquida. Entonces, vamos a extraerla. Y obviamente, verificamos que la pieza está completamente aguada, floja. Y aparte, tiene juego, hacia los lados. Con eso, nos damos cuenta, de que la junta emocionética, está dañada. Obviamente, que el cliente nos comentó, que tronaba a dar la vuelta. Seguimos. Vamos a retirar, lo que es el curepollo, con una navaja, un cúter. Con lo que, en lo que tengamos, se hace de mano. Retiramos, lo que es, el curepollo. Y con eso, vamos a generar un poco de limpieza. Para verificar, que no haya un seguro a la vista. Nosotros, ya tenemos perfectamente bienesdoto, de que no hay un seguro a la vista. Pero, queremos mostrarse, para que no haya ninguna duda. Tiramos, y no se ve ningún seguro a la vista. Iniciamos, amigos, el proceso de extracción, mediante el corte de la canasta. Esta junta emocionética, lleva ocho ballines. Ahí se puede ver. Vamos a quitar un ballín. Vamos a extraer, el siguiente ballín, brincando el siguiente. Iniciamos. Muy importante, amigos. Las partes de la canasta, muellan. Así que, hay que tener mucha precaución. Ya tenemos, la primera parte de acá no está volada. Con las piezas de seguro, retiramos el primer ballín. Y nos vamos, al siguiente. Reitero el dato, amigos. Se tiene que brincar. Un espacio, para que no se atorre la pieza. Seguimos. Y retiramos el siguiente. Espacio de canasta. Ahí tenemos. Y retiramos, el segundo ballín. Y así nos vamos, hasta el sexto ballín. Ya retiramos el quinto ballín, amigos. Y nos vamos al sexto ballín. Con un guete, tronamos el espacio de canasta, amigos. Y lo volamos. Con unas pinzas de seguro. Retiramos lo que es el sexto ballín. Y ahora sí, se empieza a clavar la pieza. Pero ya nos permite sacar el séptimo ballín. Ahí lo tenemos. Y el octavo ballín. Y el octavo ballín. Para que podamos retirar lo que es el centro de la junta homocineta. Vamos a mover aquí un poquito. Y ahí ya lo tenemos. Hacemos un lado de lo que es esta pieza. Y nos vamos a acomodar lo que es el centro. En esta posición. ¿Para qué? Para poder hacer los cortes en línea recta. Sin antes, amigos. Mostrar. Por qué truena una junta homocinética. Colega, por favor. Aquí tenemos los hoyos. Ahí se ven. Ahí está la marca. Por eso es que truena una junta homocinética. De este tipo. Ocupamos, amigos. Unas pinzas de presión. Un cincel. Y un martillo. Para afirmar el dato. De que este tipo de junta homocinética. Y este centro en específico. De la pieza. No sale. Iniciamos. Podríamos estar unas 5, 6, 7, 8 horas. Hasta un día completo. Y no saldría la pieza. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarla en dos partes. Para poder extraerla. Iniciamos, amigos. A cortar el centro en dos piezas. Con el disco y el rectificador. Ya llegamos a la última parte, amigos. Del corte. Afregamos lo que es el tornillo de banco. Vamos a bajar un poquito más de la flecha. Para que ustedes no nos vean. El procedimiento. De igual forma vamos a ocupar lo que es el cincel. Pinzas de presión y martillo. ¿Para qué? Para volar las piezas. Sobrantes. Ya se dio la primera pieza, amigos. Generamos limpieza. Y retiramos lo que es el seguro usado. A ver, ya va. Ya se ha retirado. Y ahora sí podríamos seguir con el proceso ya de ensamblaje. Ya de la pieza. Iniciamos, amigos, con el proceso de ensamblaje. Vamos a sobreinstalar el cubre polio nuevo. De alta calidad. Para que dure la pieza. Y hay que siempre verificar. Que entre y salga lo que es la pieza libre. Ahí lo tenemos. Siguiente paso. Sería la colocación de su seguro nuevo. Este seguro es como muy... Es como muy... Muy... Rígido. Entonces me vamos a apoyar con unas pinzas. Para poder... Ensamblar. A veces no queda. A la primera no hay ningún problema. Y lo vamos a intentar. Hasta que se sobreinstalar. Ahí lo tenemos. Debe de girar libre. Sin ningún problema. Para poder hacer el proceso adecuado. Comento el dato, amigos. Este tipo de junta homocinética. Debe de llevar aproximadamente. Unos 250 gramos de grasa. Hasta 270. Entonces vamos a instalar la grasa correspondiente. Para el mejor de ellos funcionó bien. Ya estamos. Retiramos. El excedente de grasa. Para tener una muy buena vista. A la hora de ensamblar. Lo que es el seguro. Sobreponemos la pieza. Muy importante. Ocupar. Lo que es. Un desarmador. Y todo el tiempo. Generar. Presión. Ahí se puede ver. Hacia el frente. Y vamos a dar un golpecito ligero. Para ver si. Va a encajar. O no va a encajar. Quiere decir que ya falta. Un poquito más. De encaje sobre el seguro. Ahí lo tenemos. Volvemos a hacer el intento. Y verificamos. Este tipo de piezas. Es un poquito complicado. Su instalación. Todo el tiempo. Recomiendo. Hacerlo a prueba hierro. Se trinco y seguro. Se abrió. Lo cerramos. Generamos presión. Y si se dan cuenta. Se bota el seguro. Volvemos a intentarlo. Vamos a ir a intentar lo menos. Ya lo tenemos. A veces nada más. Es maña. Hacer este tipo de procesos. Para llevarlo. Al tope. Con la marca. Lo que es el seguro. Ya ocupamos un tubo. Para no gastar. Lo que es la cuerda. Yo luego suyo. Cuando ya topo amigos. Soy hasta como más. Firme. Y ahí mostramos. Ahí se puede ver. Hay un milímetro. De juego. Del encaje. De la junta homocinética. Seguimos. Y instalamos. Lo que es el excedente de grasa. La grasa correspondiente. Al interior de cubrepollo. Para poder obtener una lubricación. Perfecta. Cuando se diluye. Porque la grasa. A pesar de ser. Este. Sólida. Se hace líquida. Entonces dejamos un pequeño hueco. En su interior. Para poder hacer el sello. Al vacío. Seguimos amigos. Vamos a generar un poquito de limpieza. Para que. Para evitar que se nos resballe. La abrazadera. Metálica. Universal. Que ocupamos. Para ese de sello. Perfecto. Que vamos a hacer amigos. Vamos a acercarla. Lo más que nos de. Ya tenemos. Verificamos. Que estemos dentro. De nuestra línea. Estamos bien. Y pre apretamos. Al final. Sella. Con las pinzas. Ya especiales. Siguiente paso amigos. Instalar lo que es. El desarmador. Para. Sella. Lo que es el cubrepollo. Al vacío. Ligeramente sale un poco de grasa. No hay ningún problema. La retiramos. Es el excedente de grasa. Que nos sobe. Generamos. Un poco de limpieza. Y al final. Vamos a instalar. Lo que es. La abrazada. Pequeña. Vamos a acercarla. De igual forma. Que nos. Que nos ve. Ya tenemos. Alineamos. Verificamos. Dentro de nuestra línea. La abrazada. Vamos a ponerla bien. En línea recta. Pre apretamos. Y al final. Vamos a. Sella. Retiramos el excedente de grasa. Sin antes. Verificar. Que no se salió. El cubrepollo. De nuestro rango. De trabajo. Ahí lo tenemos. Hacia los cuatro puntos. Y en. Círculos. Como simulando. Que estaba dando vueltas. Último paso amigos. Para ser el ensamble perfecto. De esta pieza es. Mostrar que la tuerca. Entra perfectamente bien. Y que no maltratamos. Absolutamente nada. De la pieza. Ahora ponemos. Lo que es. Su cháveto. Y con esto. Un momento más. Vamos a dar la combinación. De este video. Con esto amigos. Damos la combinación. De este video. Sin antes. Dar la demostración. De como nos quedó. Esta flecha. Ya renovada. Detallada. Y perfeccionada. Para corregir el problema. De pérdida de tracción. Y obviamente. El problema. Allá. Hacemos un lado a esta flecha. Muy importante. Quiero aclarar el punto. Regresamos. Todas partes. De. La flecha. Al cliente. Para que no haya. Ninguna. Desconfianza. Y. También quiero. Comentar un dato. Muy importante. Que nos ubicamos. En el municipio. De Jutepec. Estamos en el estado. De Morelos. La colonia. Es progreso. Para la gente. Que nos ve. En otros países. Somos del país. De México. Entonces. Invitamos. A toda la gente. Que tenga. Sin ningún problema. Que acuda con nosotros. Para que podamos. Darle una solución. En el aspecto. De pérdida de tracción. Por tronido. A la hora de meter. Y reversa. O en estándar. A la hora de despegar. En primera. A la hora de frenar. Problemas de choques. Que quedan abiertos. Los autos. Y que tienen. El tema. De despechamiento. Me han llegado. Muchos clientes. En esta semana. Por el tema. Del. Heavy. De los videos. Que hicimos anteriormente. Por que se despechan. Ya hemos corregido. Varios. Varios autos. Proinvitamos. En general. A toda la comunidad. En cualquier auto. Trabajamos. Cualquier fideca. En su remedia. Y también. Hacemos. Envíos. Locales. Y nacionales. No es que tomas. El tiempo amigos. Por su atención. Gracias. Y les queremos invitar. A ver. El siguiente. Video. Enhorabuena. Llamamos a lo especial. A todos. Saludos. Llamamos a lo especial.